Ya dije, todo bien. Exhibe como si donara. A ver, aguanta, aguanta. Ya casi, papá. De hecho, ve los poniendo en público. ¿En cuál nos quedamos? Es que es el problema de que no. Dime que... Espate, espate. ¿Qué dices? Dime que no y te pongo a bailar por media hora, colega. Muchas gracias. ¿Qué es eso? Nice Siete balas Con el de la transgresión Pero es que me refiero No hay una forma más fácil de encontrarlo Es que es hacer bajar Bueno, la ventaja es que ya estamos a punto de acabar Escuché a otros No, no sé, me pierdo aquí Me pierdo un chingo aquí Casi no vengo por estos rumos Ahora sí, papu Nice Vamos ¡Vamos! ¿Qué pasa? Vámonos Oh Tiene un fucking NPC, ¿verdad? Ah, sí es cierto que aquí hay bóveda, se me olvidó La bóveda Nice Ahora sí, papus Esta... Si ganamos esta y otra y si perdemos otras dos Me he hecho esto de una vez Uh, su perra madre Nice Tiene buena mira, ¿eh? Eh, jeje Nah, ya no puedo pedir nada más, men No puedo pedir nada más Uno de los fucking mejores snipers El segundo mejor sniper seguido del desamufado Pero no tiene nadie que envidiarle a este pinch sniper Vamos para acá Mala idea, mala idea Jajaja Jajaja Escucho un cofre Está acá arriba Está acá arriba No, 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 no Neces... Au, 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 au Más bien Necesitamos encontrar un gancho No movilidad Movilidad ya tenemos Yo creo Lo que nos falta es el gancho Ah Yo estoy manejando Jajaja Grande Primero vamos hacia acá Porque además de movilidad necesitamos saber qué pedo con la gente Mamá, me sentí que me salieron, no sé dónde es la clave La clave La parte Las mujeres que tienen desgonto fue el 14 de febrero ¿En cuánto está, Papu? ¿A cuánto la depilación brasileira? Wtf Este no debería de gastar esto Déjame echo primero esto ¿A cuánto la depilación brasileira? No sé No sé Eh, pero la pregunta más importante ¿Depilan los huevos con los dientes? ¿O en él? Esa... Sí me acongoja esa pregunta, eh No te voy a mentir ¿Depilan los huevos a mordidas? Si me vengo rifando Esa es la de Nisha Esa es la madre esa de Nisha Hace uno de daño Si se mueven por zona ya se murieron por zona, men Hay que esperarlos Nomás no sale del pinche Sniper Las balas Se perdieron la tormenta Todos changos, men Yo pensé que traían un... Un medallón y por eso dije Ah, es el de Nisha Porque es el que está cerca de Nisha No te voy a mentir, tengo miedo de esta zona Más que nada porque no tengo nada de balas No tengo nada de armas No tengo... Para curarme, no tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Pensé que era solo un NPC Digo un personaje Un enemigo Tengo materiales O sea, cosa que me agrada O sea, cosa que me agrada Pero a la vez no Pero los vuelves a morir aquí Yo no quisiera que se los depilen a morir Uy, otro rifle Joder Te soy sincero, mi Baki No encuentro armas Che, partida, pobre, men Ojalá ganarla No voy a buscar No vamos a buscar lo perro desgraciado Pero vamos a buscar lo perro desgraciado, men Aún no convenzo El ashi, ashi El ashi, ashi, esta madre Nice El ashi, ashi Ashi, ashi A chinga No, ni puta idea ¿Ya salió la isla? Pregunta sería, no ha salido la isla, ¿verdad? Se nos va el auto Ya, choco Choco con pared Lo que sí es que nos tenemos que acercar a la siguiente zona Tenemos un medallón Si tenemos un medallón Tienes el arma y el medallón La isla Ahora si vamos Un rico botcillo para empezar Como calentamiento Abajo, pa Abajo, pa Me hambreo por la corona Nada más No agarre el medallón Que es lo peor Otra vez nos vamos para acá Sabe que me voy a brear por él Él sabe bien perfectamente eso Uy papito, uy papito que traías Debe de estar hartísimo Ese mente que le está haciendo esto Ok Nice Sería neto, bye No 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 Otra vez, no men Otra vez el bug del sonido Joder Tiene que venir, eso sí Esto lo va a negar Y ahorita cuánto se la da Todavía es uno de daño Joder Men, el bug del sonido este raro Me caga Dime esta, dame esta Dime esta, dame esta Pa' que nos curamos, pa' que nos curamos Pa' que nos curamos Nice Este sí se escucha Nice, la música, yo confío en ti Yo confío en que llegas Nice Ahora sí, vámonos Ahora sí, vámonos Pa' acá arriba WTF Como que fuera del alcance Ahí está mi ashi-ashi Más I win, ahí ashi ¿Cómo se va? Si ganamos hacemos el ashi-ashi Ni vergas cómo se hace Ni idea cómo se hace el ashi-ashi Ashi-ashi Si ganamos se hace el ashi-ashi Jalo Jalo Vente mis amufas Acá, 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 acá Que ellos se maten solos Se jingue su roña De hecho quedan tres equipos, ¿no? Sí, tres equipos Uno solito y dos juntos El disparo se vio como por acá Uy, estamos en zona perfecta Ahí está Uy Uno contra uno contra uno Digo uno contra uno contra... Oh, fuck Ya te vi- No, creo que ese se gana me Oh, shit El chiste es no buscarlos, papu Siento que hay un bug de sonido bien culero No Que no me gusta para nada Opa Me... ¿Qué pasó? What? No, no me dejó usarlo por un momento ¿Qué pasó? Ahí estamos Ahí está No papu Nos van a ganar pero por No, porque ustedes van a llegar por nosotros No porque Me vale madres Men, este ya está muy callado, literalmente Men, ¿cómo no te di? Es la aura, men, es la aura Nice Nice Tu a uno y yo al otro Nice, estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena Una partida más Y ya Eh, 18, bien Uy, es con corona y sin nivel 132 Vamos bien, vamos bien 6 skills, regresa a la sala Bien easy, pero ¿cómo regresas el Ashi, Ashi? Ah, Ashi, Ashi El Ashi, Ashi, Ashi Ah, ah, Ashi, Ashi El Ashi, Ashi Esta madre, no le sé, no le sé el click lock No le sé el click lock Pero ya, ahí está Ashi 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 De macado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No le sé, no le sé el click lock No le sé, 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 no le sé. ¡Gracias!